Bueno, pueden ver como tengo marcados los límites del dibujo, tanto a la derecha como a la izquierda. Y empiezo a marcar el centro de lo que van a ser los labios. Es importante trabajar con rectas, que son más precisas que las curvas, son más fáciles de direccionar. Y de lo general a lo particular. Van a ver que voy trabajando todo el volumen. Si bien marco un perímetro exterior, sin nada de precisión todavía. No me interesa la línea que sea prolija, no estoy definiendo el estilo. Pero yo después puedo renderizar este trabajo y puedo dejarlo, si quiero, prolijo. Si quiero que parezca más un boceto, un boceto. Pero por ahora estamos con las proporciones generales. Nuevamente, rectas. Y estoy a poco construyendo la estructura de lo que vendría a ser la boca. Gracias. 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 Voy a tratar de quedarme la mayor cantidad de tiempo posible. En lo que es la estructura y la mayor cantidad de tiempo posible con rectas. Sin definir nada exactamente. No busco sombras, no busco valores. Hago un mapa en líneas rectas de donde voy a trabajar. Ahora sí pueden empezar a ver cómo empiezo a sombrear. Sigo sombreando con rectas. Sigue sin ser un resultado final este, el del sombreado. Pero empiezo a dar volumen. Empiezo a tirar cosas para atrás y dejar que otras queden en el frente. O sea, busco luces y sombras. Pero nuevamente, si bien estoy trabajando los valores, lo hago de una manera general, no complicada. Trato de hacer todo lo más simple posible hasta que llegue el momento de sí definir y darle el estilo que quiero al dibujo. Pero pueden ver como muy de a poco y muy clarito voy sombreando y el volumen se va generando. No hace falta ir al valor más bajo, no hace falta ir a un negro súper fuerte. Lo vamos haciendo de a capas y muy de a poco. Ahí se puede ver en esa curva que empecé a hacer abajo, como si empiezo a buscar una forma un poco más real, un poco más suave. Y empiezo a irme muy de a poco, ahí también ya con la lengua, empiezo a irme de la recta. Porque si bien la recta me sirve para definir a la hora de renderizar, o sea, de sombrear y dar estilo, si lo que busco es algún grado de realismo, la recta, digamos que te acompaña hasta un punto. Gracias. 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 Bueno, una vez que ya está la base de valor general, empiezo a marcarme las áreas de luz. Para intentar no taparlas con valores bajos, porque después si no me va a costar con la goma traerlos de vuelta. La lengua y los dientes lo mismo, ven que casi ni los toqué. Siendo que esto es carbonilla y es una carbonilla blanda, apenas pasando el dedo suave, la carbonilla empieza a correr y se empieza a meter más en los poros, borrándose así todas las líneas de estructura y las rectas que había construido antes. Esto va a quedar como si fuera un dibujo fantasma, va a quedar todo gris. No se borra, pero me permite a mí volver a pasar la carbonilla y volver a generar un valor más bajo todavía con la carbonilla. A medida que voy avanzando en lo que es el dibujo, voy afinando más la puntería. El tema de las rectas y de la soltura del principio va de a poco, no desapareciendo, pero cada vez hay menos margen. Digamos que hay que tratar de ir avanzando en el dibujo y no quedarse siempre en el mismo lugar. Ahora van a ver como de a poco sí empiezo a poner las áreas de valor más bajo, para generar así una sensación de profundidad y de tres dimensiones en el dibujo. Si la luz viene de arriba, las áreas de valor más bajo serían el borde del labio superior, o sea, el borde de abajo del labio superior, como ven que ahí está marcado, el interior de la boca y las sombras de abajo del labio inferior. Ahí está el interior. Y ahí van a ver como voy de a poco a los valores más bajos. Cada vez es más claro como se ve un volumen y como hay partes que se van para atrás y partes de luz que se quedan al frente. Lo que también está claro es que todo el dibujo está en un valor más bajo que la hoja. Eso también hay que aclararlo. Aclararlo quiero decir verbalmente, no que haya que aclararlo en la hoja. El dibujo está todo en un valor más bajo. Y solo las luces más altas, digamos los valores más blancos, van a ser muy pocos. Esos van a estar con el valor de la hoja, pero van a ser contados, van a ser muy pocos. Son pequeños acentos de blanco. Si todo queda demasiado blanco y no tiene contraste el dibujo, empieza a aparecer un dibujo plano. Pierde las tres dimensiones. Lo que con el ojo nosotros creemos que es blanco, nunca es blanco. Como ven los dientes están con un valor medio porque los dientes están debajo del labio y el labio les da sombra. Es importante ir razonando a medida que dibujamos qué es lo que estamos dibujando para poder hacer la imitación más fiel de la realidad posible. Pueden ver como repito el proceso una y otra vez. Vuelvo a pasar el dedo, vuelvo a unificar un poco la textura. Lo que antes era un negro pleno pasa a ser un gris. Y vuelvo a tener la posibilidad de ya sea con la goma buscar unos brillos blancos como ven ahí o nuevamente con la carbonilla bajar los valores o oscurecer los valores más bajos. Volver a buscar un negro. Pero para que un brillo sea un brillo es importante que el resto no... Digamos, si todo está blanco, pierde la fuerza de ese brillo. El valor está dado por la comparación con el resto de los valores. Si queremos hacer resaltar un brillo y todo el resto del labio está en blanco, va a ser muy difícil. Ahora, si está como ven ahí, todo el labio gris y haga un brillo del tono de la hoja, ese brillo va a resaltar y van a generar esa sensación de luz. Pueden ver como cada vez más la boca se ve en tres dimensiones. Ahí estoy volviendo a bajar el valor del labio inferior, la sombra debajo del labio. Esa es la sombra del otro... De la parte superior del labio inferior, porque si quisiéramos descomponerlo en un volumen simple, podríamos decir que es cilíndrico, ¿no? Es circular y se pliega hacia adentro. Quiere decir que la luz va a estar en el centro. Tanto hacia arriba como hacia abajo, el valor va a bajar. Como les dije antes, es importante ir razonando a medida que dibujamos para no copiar simplemente una foto y poder entender lo que hacemos. De esa forma vamos a poder replicarlo en otros dibujos y poder llegar a un resultado satisfactorio, digamos, con cierta seguridad, que no sea de casualidad, que parece volumétrico, ¿no? Que no sepamos por qué esta vez salió y la vez pasada no. Hay que tratar de bajar lo más posible el grado de incertidumbre. De esta manera, cuando un cliente viene y te pide el dibujo de una boca, de un labio, de lo que sea, de una cabeza, nosotros podemos asegurarnos un resultado y podemos saber cuánto vamos a tardar. De la otra manera, si lo dejamos al azar o a la suerte, vamos a estar complicados. No le vamos a poder poner ni precio. Pueden ver como cada vez con más seguridad voy definiendo qué partes son las más oscuras y las más negras. Para cerrar, los últimos toques en los dientes, unas líneas bien duras, bien definidas. Que dan ese pequeño detalle de realismo. Y ahí lo tenemos. Apenas la encía. Tenemos la boca en tres dimensiones, bien contrastada con luces y sombras.